Lograban tener un mecanismo informático para poder identificar a cada uno de los oferentes en el proceso de puja del portal de contratación pública y se bloqueaban a los otros participantes que habían concurrido a dicho portal. Es mediante este mecanismo que se habrían efectuado algunas adjudicaciones directamente seleccionadas. En este sentido no solamente se han reforzado los sistemas informáticos, los procesos dentro de la entidad, sino también la capacidad que ha tenido el CERCOV de forma radical de controlar, judicializar y encarcelar a las personas que han atentado contra la contratación pública. Con las seis personas que están encarceladas el día de hoy llegamos ya a ocho personas en lo que va del 2015.